con fuerza mire efectivamente le pido don David será la doctora Claudia Sheinbaum quien busque relevar al presidente López Obrador en la presidencia de la república usted lo veía desde el principio de esta transmisión fue quien obtiene pues la mayor cantidad de preferencias en las encuestas que se realizan por parte de pues vamos varias empresas demoscópicas ahí las está poniendo don David en pantalla le digo fueron varias de estas encuestas que proporcionaron muchos de los aspirantes a coordinar los esfuerzos para la defensa de la cuarta transformación hubo una encuesta de Morena una de De Las Heras de Mercadei de Buendía, Mercadei disculpe usted y de Géliga y en todas estas no hubo una que no en todas estas la doctora Claudia Sheinbaum salía como la ganadora hay inconformidades hay inconformidades pero pues estas son las circunstancias y así fue como la doctora Claudia Sheinbaum pues aceptó este su triunfo un triunfo que le digo es para coordinar la defensa de la cuarta transformación pero que en todo caso se traduce obviamente en la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia y por lo tanto en la presidencia de México porque pues esa es la realidad también en las encuestas que verdaderamente son serias se plantea que entre 6.5 y 7 de cada 10 mexicanos e insisto el punto 5 no existe en la persona humana pero al hablar de números sí pero entre 6.5 y 7 de cada 10 mexicanos se pues vamos están más hacia hacia la izquierda entre 6.5 y de cada 6.5 y 7 de cada 10 mexicanos apoyan y respaldan al gobierno del presidente López Obrador y por lo tanto a su movimiento de la cuarta transformación dos lo odian pero con odio dogmático ya no le vale madres pero ahí están las cosas la doctora Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México esa era la realidad ¿no? sobrepasa a Xochitl Galvez pero por mucho y mire hoy comienza la campaña todos contra Claudia Sheinbaum hoy comienza la campaña todos contra Claudia ya así lo 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 plantea nuestro queridísimo Luis Guillermo Hernández la mañanera de ayer fue la última mañanera del presidente López Obrador con poder político absoluto hoy comienza una campaña absoluta en contra de Claudia Sheinbaum hoy vamos a empezar a ver encuestas en las que va a ganar según ellos Xochitl Galvez le van a empezar a sacar mentiras a la doctora ya verá usted ya verá usted ¿no? van a empezar a ensalzar a alguien como Xochitl Galvez a una señora a la que le encanta la payasada que se viste mire qué diferencia la doctora Claudia Sheinbaum es física es doctora en pues medio ambiente ¿no? si no me equivoco me lo voy a decir específicamente ¿no? tiene un doctorado en ingeniería ambiental una maestría en ingeniería de la energía y una licenciatura en física Xochitl Galvez dice que pues es ingeniera en computación o algo así pero no sabe las conversiones los sistemas de medida confunde Yucatán con Michoacán hace cada cosa pero bueno se exhibe ella por su propia ignorancia qué diferencia ¿no? pero bueno van a poner esta señora que usted tiene en pantalla que se disfraza de López Obrador que se disfraza de luchador de de dinosaurio la van a poner como la respuesta que México necesita ¿no? la gran Xochitl Galvez mira de verdad y así lo van a intentar imponer aquí y allá hoy comienza esa batalla pero pues les guste o no quien será la presidenta de México no va a ser Xochitl Galvez va a ser la doctora Claudia Chamon esto fue lo que dijo la doctora anoche al obtener el triunfo en las encuestas muchas gracias muchas gracias a a todos y a todas ahora estoy emocionada quiero primero agradecer al presidente de mi partido Morena a Mario Delgado a la secretaria general a Citlaly al presidente del consejo nacional gobernador de Sonora Alfonso Durazo por el gran trabajo que emprendieron desde hace tiempo pero sobre todo en este proceso de la encuesta en donde fue mesas de trabajo dificultades y siempre salieron adelante muchas gracias por su trabajo de verdad mi enorme reconocimiento y admiración quiero también un aplauso quiero agradecer por supuesto al partido del trabajo muchas gracias profe por estar aquí al partido verde muchas gracias y por supuesto a mis compañeros a Dan Augusto López a Ricardo Monreal a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país estas movilizaciones lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todos quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas que nunca se van a cerrar hoy ganó la democracia hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México esa ese trabajo también es en equipo y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas de hecho adelanto el día de mañana he pedido que nos reunamos porque mañana inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas los que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante porque no hay tiempo que perder la verdad me siento muy orgullosa muy honrada hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo con honor que es un honor estar con orador México cambió a partir del primero de diciembre de 2018 México está cambiando y México cambió hoy tenemos un país con menos pobreza hoy tenemos un país con menos desigualdad hoy tenemos un país donde 30 millones de familias reciben un apoyo del gobierno hoy tenemos más democracia hoy tenemos más libertad y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando y quiero decirles algo para culminar vamos a ganar el 2024 vamos a ganar las diputaciones vamos a ganar las senadurías vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación que viva morena que viva el partido del trabajo que viva el partido verde que viva la cuarta transformación que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador que viva México pues ahí está es que estoy revisando los planteamientos que hace por ahí Xochitl Galvez Marcelo Ebrard la gente que está ahora detrás de estos dos y me da risa pensar que verdaderamente creen ellos que van a poder convencer con alguien como Xochitl Galvez mire todavía Marcelo entonces y de pronto en la oposición cambian de opinión y dicen ¿saben qué? ya Xochitl ya no va va a ser Marcelo nuestro nuestro candidato que siempre lo fue ¿no? ya creo que vale la pena decirlo ¿eh? no Marcelo regresa vete con nosotros por favor eres nuestro cuate eres nuestro carnal Marcelo no 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 mire ya yo no quería tampoco apelando por supuesto a la ética periodística y a la influencia en cuanto a los votos pues expresarme abiertamente sobre lo que considero es la figura de Marcelo Ebrard porque insisto por integridad por ética periodística uno no puede andar ahí influenciando a la gente desde un micrófono eso no se vale yo dije bueno se viene este proceso por decisión propia no me lo dijo Vicente no me lo dijeron aquí en el sin censura por decisión propia me voy a guardar mis mis ideas sobre Marcelo Ebrard pero a mí siempre me ha parecido un personaje de la derecha honestamente no o sea ahí está su carrera desde el principio y ahora ya lo puedo decir ahí está lo que hizo como jefe de gobierno muy distinto al presidente López Obrador mientras el presidente López Obrador viajaba a todas partes en un suro te lo vamos a platicar Marcelo Ebrard viajaba a todas partes en un helicóptero siendo jefe de gobierno mientras la ciudad estaba secuestrada por una cantidad de obras que no beneficiaban a los capitalinos sino a los empresarios mientras el presidente López Obrador hizo un segundo piso gratis para todos los chilangos Marcelo Ebrard hizo dos segundos pisos que se cobran pues no los hizo él pero estuvo con los empresarios que lo hicieron y mientras se secuestraba a la ciudad de forma terrible lo veíamos muy cercano también en estas obras a Felipe Calderón y en esta campaña pues lo vimos muy cercano a la derecha muy mal asesorado por gente de la derecha evidentemente ahorita vamos a platicar con un tuit muy interesante de nuestro queridísimo Manuel Ibarra a quien le mando muchos saludos sé que nos está viendo y escuchando este es muy muy temprano todavía ahí en las Californias y ahí Manuel está ya ya listo también para escuchar creo que son las en Baja California son las cinco a la mañana con trece minutos imagínese Baja California porque en California son las seis aquí sí hubo cambio de horario bueno pues así está la cosa esto es lo que hay ¿no? a lo mejor íbamos a tener como candidato de la oposición a Marcelo Ebrard cuando se den cuenta en la ultraderecha que Xochitl nomás no pega y no despega dice que el lunes va a definir que pex pues a ver qué tal es más ¿para qué nos hacemos más bolas? vámonos directamente